Fueron diferentes puntos que el mandatario Nayib Bukele trató en cadena nacional este 25 de septiembre. Pero el presidente decidió iniciar su mensaje asegurando que el Estado Mayor no posee los archivos de la masacre en Busote. Los archivos se pudieron haber destruido, escondido, llevado a otro lugar, etc. Pero no están en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada. Por su parte, el diputado Raúl Beltrán Bonilla consideró que la solicitud de dichos archivos se está convirtiendo en algo de interés político. El caso del Mozote se ha politizado en extremo. Yo tuve la suerte de estar en el Mozote 15 días después de lo que se llama masacre. Conocimos algunos detalles, si hubo muertos. Verificamos los cadáveres de 3 o 4 personas que estaban fuera de la jurisdicción de las 20 o 25 casas del Mozote. La decisión de un juez y seguido de organismos que son estructuras que sirven a una causa ideológica, me parece que seguimos desgastándonos innecesariamente en ese tema. Mientras tanto, la diputada Nidia Díaz contradijo al presidente, asegurando que sí existen los archivos. Y puso en duda la supuesta documentación que el mandatario mostró por cadena nacional, la cual, según él, contiene la poca información de la masacre que no se perdió o fue destruida. Y los archivos están en alguna parte, ¿verdad? Porque nosotros no hemos recibido nunca una notificación que se destruyeran o que se apartaran. Y si todo está transparente, ¿por qué prohibir? ¿Por qué cerrar la puerta a otras personas que están avaladas por una sentencia, como es el caso del Mozote, y el juez que dictó esto, que fueran a buscar los archivos? Ellos tienen información, si basta reunir unos militares y empezar a hacer los organigramas, ¿verdad? De cómo eran las jefaturas, quién dependía de cada cosa, órdenes que se dieron. Otros temas que el presidente abordó en la cadena nacional fue el de la exigencia de pruebas PCR a quienes entren al país. Además, cuestionó nuevamente a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, asegurando que son ellos quienes actúan contra la Constitución al pretender impedirles exigir ese requisito a los viajeros. Informó para la prensagrafica.com, Jonathan Aguilar. Gracias.